Adoración 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 Que comienza en estos momentos Con la entrega Por parte de Merchior Del Oro De Gaspar Que hace entrega En este portal, en este Belén Del incienso Y va al pasar Que porta y entrega Colocando los pies del Niño Jesús La merra Este es el momento Este es el instante En el que Se realiza esta adoración, esta tradicional adoración, una niña adiós por parte de sus majestades, los reyes magos de oriente, portato oro, mirra e incienso, a los pies del niño en este portal instalado en esta plaza. Y tras esta adoración, una vez que termine sus majestades, antes de comenzar con la abertura de esa carta ganadora del concurso, carta a los reyes magos, su majestad en los reyes magos, junto con el cartero real y la estrella de ilusión, van a ir saludando también, al igual que han hecho con todos los niños y niñas y mayores, al alcalde de Rota, que está en este momento también junto a Echebelet, junto con otros miembros de la corporación municipal. Un saludo por parte de sus majestades, los reyes del cartero y la estrella, a la alcalde y a la delegada del FIESA, a los miembros de la corporación, que los esperaban en este punto para hacer esta recepción, este pequeño recibimiento oficial. Y una vez que terminen esos saludos, vamos a dar la bienvenida, ahora sí, en este escenario, a sus majestades para comenzar con este pequeño acto en el que tendremos a una protagonista, precisamente a la alumna que ha ganado este concurso municipal de cartas a los reyes magos. Suben a este escenario y nos acompañan, fuerte aplauso para ellos, Mechior, Gaspar, Baltasar, el cartero real y la estrella de la ilusión de esta Navidad de nuestra localidad. ¡Qué gasto por día! Un saludo para todos ellos, un saludo para todos ellos, un aplauso para todos ellos, porque tienen un día muy, muy intenso por delante. Nos van a acompañar durante toda esta jornada, en multitud de ocasiones. Y además, en esa esperada entrega de regalos, en todas las casas de los niños y niñas, derrota. Con ellos aquí, ahora sí, vamos a llamar al escenario a la alumna del Colegio San José de Calasán, a Celia Letrán Izquierdo, que ha sido la ganadora de ese concurso de cartas a los reyes magos y que como tal tendrá la oportunidad y la suerte de dar lectura de esa carta aquí, delante precisamente de los reyes y de todos nosotros y dirigirse a sus maestrales en nombre de todos los niños y niñas derrota. ¡Fuerte aplauso, por favor, para Celia Letrán Izquierdo! ¡Fuerte aplauso, por favor, para Celia Letrán Izquierdo! ¡Fuerte aplauso, por favor, para Celia Letrán Izquierdo! Estoy afortunada porque tengo la suerte de tener una maravillosa familia. Mis padres, abuelos, primos, pero con el que mejor me lo paso, aunque a veces tenemos alguna que otra niña, es con mi hermano Currito. Él tiene siete años, es el pequeño de la casa y le quiero mucho porque es muy gracioso. En Rota hay muchas fiestas, feria, carnaval, semana santa, pero sin duda la que más me gusta es Navidad. En Navidad todo es mucho más especial, las calles, las plazas, en resumen, el pueblo se ilumina, la gente está alegre, se cantan villancicos, se montan árboles de Navidad y yo siempre pido un deseo cuando pongo la estrella de la ilusión. Quizá por eso el año pasado tuve la suerte de ser paje real de la estrella de la ilusión. No os lo vais a creer, pero recibí vuestra carta. Me pediréis ayuda para la cabalgata y tirar caramelos y juguetes a todos los niños de Rota. Pediré que todos los niños este año tengan juguetes para que puedan divertirse con sus amigos. También voy a pedir que se termine de una vez por todas la guerra en Ucrania, porque muchos, muchos niños han perdido su casa e incluso algunos su familia. Cuando lo veo en la tele por la noche tenía pesadillas, pero ojalá después de la noche de Reyes todo haya sido un mal sueño. Me gustaría que pudierais visitar a los niños que están en los hospitales y con vuestra magia podáis ayudarlos a que se curen pronta y puedan celebrar la Navidad con su familia en su hogar. Ojalá podáis cumplir estos deseos. Y de camino no os olvidéis de mi hermano que le encanta Goku y de mí que me encanta Lero Iso. Buen viaje desde Oriente a este Rota. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.